Hola a todos, soy Hany y les doy la bienvenida a mi canal. ¿Ves estas lindas portadas? Quédate hasta el final de este vídeo y hoy aprenderás cómo hacerlas en Word. Para esto, debes abrir Word en una hoja en blanco. Vamos a la pestaña Insertar, Formas, escoge la forma cuadrada y desde uno de los lados deslizamos hasta que abarque el medio de la hoja. Ahora nuevamente insertamos otra forma cuadrada para que tome el resto de la mitad que quedó en blanco. Ahora ya tenemos cubierta nuestra hoja por dos formas cuadradas. A la forma de arriba, haremos clic derecho sobre ella y en relleno colocamos un relleno de imagen. Puedes escoger una imagen que te guste. Luego, a la forma de abajo, le daremos un relleno de trama. En realidad, puedes cambiar el color y probar diferentes tonalidades. Luego, insertaremos otra forma y esta la dejaremos en medio de las dos formas. Le cambiamos el color, puedes darle el efecto de relleno de trama. Ya sabes, esto es según tu gusto. Bien, acá yo voy a cambiar el color de relleno de la forma de abajo para que resalte un poco más, ya que como la forma de en medio la he puesto una trama como estilo de nota, entonces para que no se vea tan parejo, lo he dejado así mientras. Ahora, insertamos un título. Rellenamos el color del tacto y cambiamos el tipo de fuente de la letra. La fuente que estoy utilizando se llama Doodle Gum. Le daremos un iluminado a nuestra letra y ahora vamos a insertar una imagen relacionada con nuestro título. En este caso, una flor. La ajustamos un poco y listo. Ahora, insertaremos otras flores acompañando nuestro título. Ahora, bien, insertaré la última plantita, la acomodamos y ya está nuestra primera portada. Avanzaremos con la segunda. En otro video te explico cómo hacer esta tierna portada del perrito y otras más, como pueden observar. Ahora sí, continuemos con la segunda portada. En una hoja en blanco de Word insertaremos una forma llamada cinta perforada. Luego, insertamos otra forma cuadrada, pero la dejamos a lo largo de la hoja en el lado izquierdo. La ajustamos. Y ahora insertaremos la forma llamada triángulo rectángulo. Copiaremos nuevamente la forma y la acomodaremos cada una en un costado de nuestra hoja, como pueden observar en el video. Ahora, insertaremos una forma cuadrada que va a cubrir los espacios en blanco de nuestra hoja. Le daremos un relleno de color negro. Clic derecho y le colocaremos enviar al fondo. Bien, rellenaremos las otras formas para darle un tono parejo a todas, tal cual como lo ves en la pantalla. Insertaremos otra forma básica llamada cuerda. La ajustamos y le colocamos el tono de las otras formas. Otro punto importante es que deben dejar sin contorno las formas. Ahora insertaremos un título. Cambiaremos la fuente, el tamaño y el color de esta. Le damos unos ajustes. A mí me gusta darle ese efecto de dos tonalidades. Así que solo copias y pegas la letra dando un tono distinto a la letra de fondo. Insertamos nuevamente un Word R. Aparte de los ajustes de la fuente de color, tamaño, también le daremos un efecto de transformación al texto. Y lo ajustamos para que quede de esta forma. Ahora vamos a insertar dos imágenes. Una que colocaremos en el lado inferior derecho de la hoja y otra que ajustaremos en el lado superior izquierdo de la hoja sobre nuestro texto transformado. Le damos los ajustes necesarios de tamaño y posición y ya está. Ya ha quedado nuestra portada. Pero, si no te convence el color, solo lo cambias. Al igual que la fuente. Por ejemplo, aquí he cambiado la fuente a una que se llama Adam Worry Light. Las texturas que utilicé se llaman fósil de pez. Y el tono medio rosado de la textura se llama pergamino. Bien, espero que te haya gustado este video. Si es así, déjame un like para saber que te gustó. Recuerda que si quieres ver el video de cómo hice la portada del perrito, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te avise cuando suba ese video. Ah, por cierto, si te ha quedado alguna duda, por favor házmela saber en los comentarios. Yo feliz de leerte. Si quieres proponer alguna idea de algún tema en Word que te gustaría que te explique, puedes dejármelo en los comentarios. Por mi parte, yo me despido. Les dejo un gran abrazo virtual. Muchas gracias por tu tiempo. Suscríbete. Es gratis. Bye.